Mi nombre es Yusa Francisco, soy ganadero y agricultor... ...y estoy en el Viso de Córdoba y tengo gallinas camperas. Solicité la subvención de joven ganadero y agricultor... ...para incorporarme, estuve viendo, estudiando la gallina... ...y el negocio de la gallina campera... ...y veía que era un sistema muy bueno, alternativo... ...y respetable con el medio ambiente... ...y empecé a interesarme, entonces solicité la subvención... ...me puse a trabajar para empezar con los trámites de la obra... ...arrendamiento, a buscar la gallina donde se podían comprar... ...y bueno montamos la granja... ...empezamos el día 11 de marzo que llegaron las pollitas... ...ya estamos casi en un año que vamos a hacer... ...y contentos vamos, ahí buscando clientes... ...todos los días seguimos buscando clientes... ...y por aquí por el Valle de los Pedroches... ...y por Córdoba capital... ...y muy contentos vamos, estoy contento con la gallina". Bueno, todos los días entro a la nave... ...lo primero que me desinfecto a la entrada es con las alfombrillas... ...también me pongo mis monos por higiene y por bioseguridad... ...ya que podemos traer enfermedades de otros sitios... ...de la calle o de cualquier cosa... ...lo importante es que no transmitamos ninguna enfermedad a los animales... ...para que baje su producción y pueda afectar al huevo... ...sobre todo. Ya he abierto las gallinas... ...y aquí están ellas ya todo el día... ...fuera disfrutando... ...disfrutando del sol... ...descarbadas todo el día... ...picoteando todo lo que pueden... ...y aquí están ellas en su parque muy contentas todo el día. Las gallinas son razas Legon y Issa Brown... ...la blanca es la Legon... ...y la marrón es Issa Brown. ...es una gallina semi pesada... ...que come un poco más pienso que la blanca... ...la Legon... ...y la Legon es una vez ligera... ...y come menos pienso... ...pero pone bastante más huevos y de buen tamaño. Las Issa Brown ponen los huevos marrones... ...y las Blancas, las Legon ponen huevos blancos. Y a mí desde chico me han gustado los animales... ...hemos tenido ovejas y... ...corderos y todo, me encantaban... ...pero ahora lo que estoy con las gallinas muy contento... ...es un animal muy curioso y... ...y me encanta vamos... ...estoy aprendiendo todos los días... ...algo de la gallina vamos... ...yo al principio quería estudiar... ...pero vi que en el campo... ...iba a estar más contento que estudiando... ...y entonces me dediqué al campo... ...estoy mucho más feliz, vamos... ...feliz y tranquilo... ...asentado en una oficina o algo... ...pues prefiero estar libre aquí con los animales... ...aunque haya que trabajar más horas".